Los alfeñiques son una gran tradición mexicana elaborada de manera artesanal, los cuales además son colocados en los altares que las familias de México ofrecen a sus difuntos año con año. El significado de estos depende mucho de su tamaño y figura. En el caso de los cráneos, estos se usan como sustitución de aquellos onpantlis que eran anteriormente colocados durante la época precolombina para honrar a los dioses. La elaboración de estos implica una tradición para numerosas familias mexicanas. En el caso de Salamanca, la familia de la comerciante Jova Romero es la tercera generación que lleva a cabo este trabajo, continuando así con el negocio familiar. Y del trabajo, pues este trabajo viene por parte de mi esposa, de su familia de ella. Yo lo aprendí de ella y pues seguimos trabajando todavía, somos una tercera generación en este trabajo. Agregan que su elaboración consiste en materias primas como azúcar, glas, grenetina y agua. Tardan desde uno a ocho días en elaborarlos dependiendo la figura que se realice, además del tiempo de secado. Mencionan que para poder tener todo listo para estas fechas deben trabajar durante todo el año, pues no solo la cantidad de figuras elaboradas influye, ya que la temperatura de calor les permite realizar un mejor trabajo. De uno a tres días dependiendo el tipo de figura y a lo mejor de tres a una semana para hacer una figura, por decir por la cantidad que se hace de cada figurita, nosotros hacemos 150 piezas, unas que son más sencillas pues en tres días las termina uno, un ciento por decirlo, pero otras como ese perrito, que hay que hacer el cuerpo, la cabecita, las patitas, las orejas, pintarlo, la trompa, la nariz, eso es más tardado, nos lleva hasta más de una semana. De acuerdo con los comerciantes, cuando comienzan a trabajar en la elaboración de los alfeñiques, únicamente hacen la cantidad de piezas que estiman que se venderán, esto con la finalidad de no quedarse con la mercancía. Sin embargo, comentan que aquellas que se quedan ya hechas son envueltas y colocadas en sitios donde no les dé la luz o el sol, para que estos sigan preservando sus llamativos colores y sabores. Bueno, básicamente al producto bien empacado no le pasa nada, entonces se va sacando únicamente lo que se va vendiendo y lo que vamos sacando pues nada más piezas lo que planteamos que se va a acabar y lo que no se mantiene empacado como se empaca cuando se termina y no le pasa nada. Mientras no le dé la luz no se baja el color, no le afecta nada mientras no le caiga agua. Entonces se puede decir que ese trabajo está como recién terminado, no se echa a perder, no le pasa nada. Si bien es cierto, los alfeñiques son de origen árabe, tradición que pasó de ellos a España y de España a México, donde finalmente se adoptó como una tradición del país. Sin embargo, de acuerdo a la historia, fue en Toluca en el año 1630 cuando el señor Francisco de la Rosa solicitó a la corona española el permiso para la elaboración de dichas figuras, inicialmente elaborado de azúcar y aceite de almendras. Poco a poco se comenzó a comercializar hasta que se extendió a todo México, adoptándose como una tradición imprescindible para el día de muertos en el país. Para el salmantino, Valeria Guerrero.